Y según los internautas, filtran una foto romántica que ha enojado a ARMY, no la filtré yo, la filtraron alguien más. Suga dio a conocer que no podría tener novia porque la música y su carrera le consumirían todo el tiempo, pero durante su época de estudiante fue novio de su mejor amiga, aunque esto arruinó su amistad. El cantante ha permanecido soltero, pero ha tenido rumores de citas, lo que es diferente de la cantante Suran con la que Jungi fue relacionada después de trabajar juntos. A pesar de esto, se filtró una supuesta foto con su novia. Estas son las fotos que supuestamente se filtraron. En esta foto se ve una chica encima de el que parece ser el integrante de BTS. Muchos dicen que no saben de dónde salió esta foto, si se trataría de una pareja al azar o solo es una imagen para atraer rumores. Sabemos que el chico se parece a Min Jong-i o tal vez sea alguien que tiene un estilo similar a él. Muchos dicen que ella sería parte del staff de BTS que siempre aparece detrás de cámaras en sus recientes conciertos en Estados Unidos. Shuga ha mencionado que no tiene novia porque se centra en su carrera, pero ¿tú qué opinas sobre esto? Repito, yo solo les pongo la imagen, no la filtré ni nada. Y simplemente es un rumor. Sé que se van a enojar muchos, pero bueno, saludos. De todas formas, muchos medios van a publicar esta noticia, no solamente yo. Y si no lo publico yo, lo va a publicar alguien más. Muchas páginas, otros canales similares, noticias, entre muchas otras personas.